Y se acaba el año y todavía el Ejecutivo no convoca a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto del Estado para el año fiscal 2024. Einar Valdés nos dice qué piden algunos sectores. Muchos sectores del país están esperando que se revele cuál será el presupuesto general del Estado para la vigencia del 2024. Solo se adelantó que sufrirá recortes, pero no se dijo en qué renglones. Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, pide un presupuesto cónsono con la realidad del país. Nosotros enfocamos que el presupuesto tiene que incrementarse más en el lado de la inversión pública, porque la inversión pública es generadora, por ejemplo, de infraestructura, y esa infraestructura es la que permite que sectores económicos nuevos se desarrollen en el país y que generen empleo. Así que nosotros apostamos a un presupuesto mucho más adecuado, menor, y que se enfoque en la inversión pública. La austeridad en el gasto público debe reflejarse en este presupuesto. La eliminación de subsidios podría ser una de estas medidas, ya que se necesitan recortar unos 5 mil millones de dólares a este presupuesto. Bueno, los calificadores de riesgo han dicho desde el año 21 que Panamá enfrenta presiones por el incremento de salarios y las planillas del Estado. Así que definitivamente eso es un área que el Estado tiene que evaluar si se requieren realmente esos puestos de trabajo y a esos niveles de salario. Y obviamente un plan de austeridad donde el Estado haga los recortes necesarios en gastos operativos. Lo que sea inversión, hay que ejecutarlo, hay que venir, hay que comenzar a trabajar porque eso genera dinamismo en la economía. Pero lo que sea un gasto corriente, hay que revisarlo y el Estado tiene que ser consciente de que todos tenemos que amarrarnos el cinturón, que enfrentamos un periodo difícil. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega, dijo que esperan el anuncio del nuevo presupuesto para esta semana, ya que la fecha límite para discutirlo es el 31 de diciembre. En este momento lo que estamos abogando es por austeridad en el gasto público como lo hemos hecho en el pasado en repetidas ocasiones. Esperemos que esta semana sí se dé un pronunciamiento del gobierno para el llamado de sesiones extraordinarias para la presentación del presupuesto. Ya de por sí habían presentado un presupuesto prácticamente 20% por encima del presupuesto del periodo anterior. No queremos tampoco caer en el presupuesto del periodo anterior, sino más bien lo que estamos buscando es un recorte adicional y que se presente un presupuesto que demuestre austeridad, pero que sea un mensaje. En este momento vamos a verlo como una oportunidad que tiene el gobierno de mandar ese mensaje a la ciudadanía que estamos cuidando el gasto público, estamos cuidando los fondos públicos. Una fuente confirmó que aún no se tiene elaborado el documento sobre el presupuesto general del Estado. En primera instancia, si el ministro de Economía y Finanzas presenta el presupuesto y este es rechazado por no cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el 1 de enero de 2024 empezaría a regir el mismo presupuesto de 2023. Por otro lado, si llega a la Asamblea y los diputados no tienen el tiempo para su discusión antes que finalice el año, entonces entraría en vigencia el presupuesto inicial que fue presentado por el Ejecutivo sin ningún tipo de recortes, es decir, los 32.754 millones de dólares. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.